A ver si te lo consigo, por favor. De la casa de mi Vauro traje un manual de hispano. Manual de propietario y conservación. Un movimiento de su vehículo hispano. Yo creo que es el 28. Sí, había sido de un... ¿De un bisabuelo? Sí, de un bisabuelo de mi ex. Es lo único que...